que tal amigos como estan bienvenidos a crea conmigo jcg donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes el día de hoy vamos a realizar paso a paso la base principal para que puedas crear cualquier tipo de casco que desees pero antes vamos a mandar saludos muy especiales para nuestros amigos julián dávila de ecuador para nuestro amigo alejandro graneros y toda su familia así como para luis alberto valdés hilares de perú a nuestro amigo roberto merck quien ha realizado diversos accesorios de los avengers entre ellos está la strong breaker el que es de capitán américa entre otros accesorios a manel enam quien ha realizado una gran obra artística como puedes observar esta es de un personaje de la película de star wars y si no me equivoco es del general grebus para nuestro amigo adrián azul del estado de querétaro a nuestro amigo juliabel santillán farfán quien ha terminado de crear toda su armadura de caballero medieval a juan manuel bedoya flores quien ha creado diversos escudos de vikingos así como sus cascos y también algunos accesorios de caballero templario y por último a nuestro amigo jose domingo escarile quien también ha realizado su casco de caballero templario bien amigos vamos a iniciar nuestro tutorial y para eso vamos a necesitar tres sencillos materiales que son los siguientes vamos a necesitar engrudo este lo pueden realizar en la comunidad de su casa en la descripción del vídeo tenemos el enlace para que puedan ver este tutorial y lo realicen muy fácilmente también ocuparemos cualquier tipo de papel ya sea de periódico de hojas de alguna libreta que ya no ocupes o papel reciclado como lo estoy haciendo yo también necesitamos un gorro este puede ser de cualquier tipo de tela estambre lo que tú quieras la finalidad es cubrir nuestro nuestra cabeza para poder sacar un molde que nos quede lo más perfecto posible para que nuestros cascos nos queden de una forma ajustada y de esta manera no se nos caigan cuando nosotros tengamos algún movimiento bien amigos primer paso es colocar el gorro en tu cabeza cubriendo las cejas y los oídos de esta manera y vamos a poner capa sobre capa de papel humedeciéndolo con el engrudo de la siguiente forma vas a poner las capas que creas necesarias recuerden que entre más le pongan mayor resistencia tendrá sus accesorios no se preocupen muchos me han preguntado que si no se pega el papel en el gorro la verdad es que no vamos a ponerle así varias capas como lo podrán ir observando una vez que terminamos de poner todas las capas de papel que creímos necesarias para la base de nuestro casco lo podemos traer así puesto durante unos 40 minutos para que pueda secar superficialmente y de esa manera poderlo quitar fácilmente sin que se vaya a deformar otra forma de hacerlo o acelerar este procedimiento es utilizar una secadora para cabello como yo lo he realizado en los últimos tutoriales y de esta manera solamente me toma secarlo por unos minutos dejarlo un momento nuevamente hacer este procedimiento y de esta manera lo quito con mayor rapidez y ya lo dejo secar en el exterior una vez que se ha secado la capa superior vamos a quitarnoslo cuidadosamente agarrándolo de los extremos junto con el gorro nos lo quitamos de un lado y lo que vamos a hacer es sacar el gorro como puedes observar este es el molde puedes ocupar el mismo gorro para ponerlo en el centro y algunas otras prendas para que no pierda esta forma que hemos logrado y así lo podemos dejar secar a la intemperie bajo los rayos del sol para que se seque más rápido te puedo decir que este proceso puede durar de dos a tres días hasta que adquiera la rigidez y dureza que necesitamos para poderlo manipular libremente sin que se vaya a deformar y podamos hacer los detalles de los acabados del casco que hayamos elegido continuamos bien amigos han pasado cuatro días a partir de que dejamos secar la base de nuestro casco ha quedado perfectamente duro y ya lo podemos manipular para poder crear cualquier casco que nosotros quiéramos como lo hemos logrado en este canal hemos realizado diversos cascos como son los de el rey leónidas el casco de gladiador del personaje aquiles de flash de thor también hemos realizado de soldado romano de centurión romano así como de batman el de iron spider de black panther de la llama de fortnite el casco de venom el casco de tauro de caballeros del zodiaco el casco de loki personaje de avengers el casco de vikingo así como hemos podido realizar el casco del rey alejandro magno nuestro casco mandaloriano un copil del dios tlaloc y diversos accesorios que puedes encontrar en los tutoriales de mi canal si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte activa la campanita y no te pierdas cada uno de nuestros tutoriales les recuerdo a todos que tenemos más de 200 tutoriales y de diferentes accesorios así como de armaduras completas para que te puedas caracterizar de tu personaje favorito hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!